bienvenidos al podcast de él y ella donde él es irving y ella es dana hola hola bienvenida a este nuevo episodio cada vez con nos sentimos más veraneos porque miren ya tengo playera lo que eso significa que está llegando el verano poco a poco ya cada vez hace menos frío ya por lo menos puede salir sin una chamarrota gruesa no a la calle eso ya está bien ya es agradable salir no miren como ya están acostumbrados antes de comenzar el tema de hoy por favor vayan por su cafecito por su té mi esposo esta vez tiene un té y yo tengo un chocolate caliente porque aún no es no es 100% verano entonces está bueno algo caliente todavía necesitamos algo calientito después ya pasaremos con las piñas coladas y las cosas frías pero bueno oye yo estoy muy emocionado del episodio que vamos a platicar el día de hoy sí es que es un tema que no he platicado mucho en mi canal ni en general o sea que no no he tocado estos temas y de hecho en el podcast anterior dijimos no dijimos es que este tema hay que platicar lo que está bien interesante y pues aquí está y ya llegó el momento de que vamos a platicar cuéntanos vamos a platicar de los rumanos que se van al extranjero a trabajar o sea vamos a platicar de la parte que no que no mucha gente sabe de rumanía no o sea como claro si eres extranjero no si eres este sobre todo de de latinoamérica muy difícil que conozcas como este lado no sí exacto sí sí ok qué más es que ni sé por dónde empezar con con tantas cosas que hay que decir sí pero pero bien como es bien sabido por los romanos en países como alemania francia españa italia luxemburgo bélgica allá la vida es mucho mejor que en rumanía y cuando digo mucho mejor no es nada más económicamente es nota sino también como el estilo de vida que exista ya entonces claro lo comparamos con rumanía pues la verdad si nos quedamos bastante cortos pero y eso que o sea para rumanía ya es parte de la unión europea o sea estos países que mencionas no como alemania austria españa francia son parte de la unión europea sí también nosotros y rumanía también sí pero mira por un simple hecho de que rumanía aún no tiene euro o sea la moneda que no sea ahora te das cuenta que aún definitivamente no somos como alemania o como españa claro están como en el proceso no está como en el proceso como en el desarrollo para que yo creo que en algunos años la meta en rumanía es que también tengan el euro aquí sí de hecho rumanía es un país en desarrollo no es una potencia de europa porque mira tú como mexicana también o sea tú como mexicano cuando dices europa no te refieres a rumanía o sea sí bueno a ver o sea te imaginas a francia españa alemania la tierra es bueno pero si está en europa pero claro cuando piensas en europa piensas como en estos países famosos que son como muy pues sí como potencias son ricos y pero está toda la parte pues de este lado de europa no que es este por la pata yo creo que después de alemania no como a partir de polonia podría ser bueno es que pero es que polonia estamos como la mitad no se dice europa del este no que es los países que aún están en desarrollo que no son como los otros países pues bueno y entonces como existe esta mejor este mejor estilo de vida en esos otros países entonces qué pasa con rumanía entonces los romanos se van al extranjero a trabajar porque dicen yo puedo ganar esto en rumanía por el mismo trabajo que haría en extranjero y allá ganó mucho mejor o sea y ganas en euros y ganas en euros que o sea que claramente te va mucho mejor nada más por ganar en euros te va mucho mejor cosa oye mami cuando tú me platicas esto cuando yo empecé a conocer esta esta parte del rumano que se va al extranjero a trabajar a mí me pareció que era como muy similar a lo que sucede con méxico no o sea que en méxico la gente se va a eeuu a buscar como mejores oportunidades así que daros y exacto es igualito porque digo allá ganas en dólares este se paga mejor allá pagan por hora entonces paga mejor entonces como que puedes tener un mejor estilo de vida si te vas a otro país a buscar es como muy similar no sí exacto es muy bien dicho la verdad yo creo que la diferencia es que en méxico o sea mucha gente se va ilegalmente no es como esa parte como famosa bueno sí sí de que y no sólo mexicanos así no me refiero a mucha gente de latinoamérica se va a eeuu de manera ilegal a trabajar a buscar como cuando existen las caravanas donde que se llegan de muchos países de latinoamérica tienen que pasar por méxico para que se vayan a eeuu exacto y la diferencia es que aquí desde que rumanía desde el 2007 es parte de la unión europea no es ilegal no irte a trabajar a otro país claro que también antes pasaba que la gente se iba ilegalmente a otros países pero entonces cuando tú te ibas legalmente y vas a trabajar digamos por ejemplo que ibas a españa no podías tú pedir o sea no ahora en tu derecho pedir un sueldo mínimo de españa porque vaya pues estás ilegal claro o sea ibas a trabajar o sea aunque te iba a ir mejor pero era como lo que te quisieran dar no y aunque era como la mitad digamos aún así te iba mejor que en rumanía entonces pues iban así también mucha gente a ver entonces los romanos se van al extranjero no a estos países de europa a trabajar pero en qué trabajan o sea van allá y qué hacen usualmente son como los tres trabajos como más que más demanda hay la primera es en el campo o sea allí es por temporada no no es que vas todo el año es por temporada por ejemplo vas a recoger manzanas y usualmente son tres meses ok entonces sabes que esos tres meses vas a trabajar a recoger manzanas simplemente manzanas y ahora dependiendo como en qué granja supongo que se llama granja donde te vas o sea depende cuántas horas te toca puede ser lo mínimo lo mínimo puede ser 12 horas al día y tienes un día a la semana de descanso o pueden ser hasta 18 y también si tú quieres horas extras te pagan horas extras oye y por ejemplo a lo largo del año la gente puede irse a lo mejor en otoño a recoger manzanas pero se puede ir en primavera a sembrar y cosas así eso de sembrar no creo creo de hecho nunca lo he escuchado y eso es porque lo hacen con máquinas y así más bien es nada más recoger porque si tú recoges con una máquina no sale tan chido además no sé si existe una máquina que recoge por ejemplo fresas desconozco eso pero si pagan a la gente porque así también la gente los recoge por categorías categoría 1 categoría 2 o sea cuando no nada más es que recoges todo lo que ves allá sabes por categorías ok ok entonces por eso es por eso en especial como en las manzanas no las manzanas fresas o muchas prácticamente todo lo que es verdura y fruta se recoge o se recoge sí exacto que más que otros trabajos van a realizar los romanos cuando se van para allá y mira y allá en el campo no es necesario que tienes que hablar el idioma o sea si sabes o no tampoco importa mucho porque finca voto nada más vas a recoger y ya o sea no no es si o si tienes que saber no es obligatorio que si voy a alemania tengo que saber alemán sino pero donde sí es cuidar adultos mayores allí claramente tienes que saber el idioma porque si no como te tú vas a platicar con la señora alemana vas a estar en casa vas a cuidarla y pues si ella te dice algo te vas en alemana evidentemente y tú no sabes nada o sea pero el trabajo es literal o sea una persona va a ir a cuidar a un adulto mayor todo el tiempo exacto porque mira en alemania o no nada más es que si ya el adulto mayor la abuela no o el abuelo si lo dan en un asilo cuesta mucho más caro que realmente ellos que vivan en su casa y que llega una mujer o un hombre rumano que los cuiden en su casa o sea puede ser por ejemplo seis mil seis mil euros al mes que en un asilo en un asilo y puede ser menos de la mitad para que una persona de romanía llegue a tu casa como para lo que sea como particular en su casa a cuidarlo ahí exacto si estos trabajos si son un mes vas a cuidarlo un mes llegas y allí es cambio de dos personas sabes o sea por ejemplo un este mes vas tú yo me quedo en rumanía el siguiente yo voy y tú te quedas se están rolando como un mes con un mes exacto esas personas seis meses no trabajan y seis meses y trabajan oye y entonces la gente debe de aprender idiomas o sea bueno si la gente que quiere a cuidar personas sí claro alemania tiene que aprender alemán no tiene que aprender italiano no exacto y además eso no es obligatorio pero si tienes como un curso en en cuidar adultos mayores pues claramente te va mejor pero sí o sí el idioma eso sí o sea y de hecho así yo aprendí alemán cuando mi mamá se quiso ir para para cuidar adultos mayores pues tuvo que aprender alemán entonces yo por curiosidad también aprendí oye y por ejemplo a ver ahorita platicamos ese esa historia de mi mamá sí claro ahorita quiero que nos cuentes esa anécdota que tienes con tu mamá porque la mamá de dana en algún momento se fue también al extranjero a trabajar que es muy común sí o sea muy muy común en los pueblos o sea en los pueblos de rumanía en es muy común y hasta en las ciudades si mucha gente se va o sea es o sea no dan ellos cada vez que dan a me presenta a alguien o que conocemos a algunas personas o parejas siempre es como de a pues que él ahorita está en el extranjero trabajando oa es que ya se fue hoy en vivo o ya llegó o es que la mamá de quién sabe quién ya se verá ahorita al extranjero es muy 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 común que todo el tiempo te encuentres con personas con familia que está trabajando en el extranjero a lo largo de todo el año no mira o sea en su manía son 20 millones de rumanos viven y en el extranjero o sea nada más en europa sino exparcidos por todo el mundo son ocho millones de rumanos a ver entonces digo nada para que vayas también entendiendo a ver tenemos el trabajo del campo no sé que no necesitas saber el idioma del país al que vas a ir tenemos el trabajo de ir a cuidar adultos mayores que si debes de saber el idioma oye principalmente son mujeres las que van a cuidar adultos mayores o también hombres yo diría que de igual manera pero pero es que aquí va como el tercer trabajo construcción y entonces como allí si se paga un poco mejor los hombres van a construir cosas allí en alemania o en austria o sea casas edificios pero yo sí conozco donde hay también hombres que cuidan a adultos mayores oye y cuál es el mejor pagado la construcción cuidar adultos mayores o el campo cuál sería el mejor pagado yo diría que la construcción que la construcción porque por ejemplo en alemania no existe el sueldo mínimo por mes se paga por hora y allí depende mucho en qué trabajas ok así va a ser tu sueldo entonces si es construcción ok hoy y la gente cómo se va a los países o sea como como llegan a austria o a italia usualmente no te puedes ir tú por tu cuenta propia te tomas un coche o un transporte y te vas a italia y pues allí buscas trabajo vas y buscas trabajo o lo que es más común o sea y cuando los digo claramente de los romanos si se van mucho al extranjero es que existen un montón de agencias en rumanía que justo son intercambio o sea son mediaderos mediadores mediadores más bien entre la gente romana que se quiere trabajar y la gente de los países europeos que necesitan gente para trabajar cuando a mí cuando a mí dana me contó que existían estas agencias que tienen el transporte que te llevan a diferentes países que ya tienen como el contacto que son los mediadores entre rumanía y austria o media o a rumanía y alemania dije es que esto es o sea no no es algo informal o sea no es algo que suceda como poquito sí es algo muy grande que mucha gente aquí lo hace todo el tiempo sí pero mira antes de que empecemos a hablar de las agencias de cómo funcionan de todo esto quiero que nos platiques cómo fue la historia de tu mamá o sea porque tu mamá en algún momento se fue al extranjero a donde se fue alemania pues alemania no se fue a austria aunque se fue a ver entonces cómo fue practicanos qué pasó mi mamá perdió el trabajo que tenía en su manía o sea se cerró la mi mamá trabajaba en el pueblo se cerró la fábrica quebró entonces ya tenía que buscarse trabajo o sea ya estaba como en show más no sé cómo se dice eso en español pensión aunque sabes conté cuando te despiden y te dan por seis meses o tres meses como algo sabes bueno oye nada más para ubicarnos hace cuántos años puesto o sea cuántos años tenías tú por ejemplo yo ya estaba en la prepa creo que tenía 16 o 15 años algo así lo creando si tenía porque me acuerdo muy bien que me dijo de que bueno nada más el siguiente mes aún me quedan dinero y hay que ir a buscar trabajo o sea pero bueno en eso mi mamá lo que hizo como es muy común que todo el mundo se vaya al extranjero mi mamá lo que hizo fue buscar en internet anuncios porque hay muchos hasta el día de hoy hay muchos anuncios en internet de lo que sea para que vayas al extranjero a trabajar entonces mi mamá dijo bueno encontró como una agencia te pedían un adelantado que en esa época si era como muy normal que te pedían adelantados o sea te piden como el pago del transporte o algo así así sí 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 ok sea como que era muy normal porque mucha gente decía que vayan a la mera hora ya no iban entonces pues para que no quede mal las agencias entonces como que si pagas pues seguro vas aseguras el lugar aunque yo exacto entonces mi mamá paga un adelantado no sé cuánto eres y dice bueno el siguiente mes ya te vas y no vamos no justo el siguiente mes ya no te recibo dinero pues ya justo o sea va a quedar perfecto pero qué crees nunca más escuchó de ellos o sea ni ya ni el número de teléfono ya le servía ni el email ni nada o sea desaparecieron literal dio el adelantado de dinero y pues era como una agencia fantasma exacto sí 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 era una agencia fantasma o sea hay muchos de esas en internet porque posees el internet o sea pones un anuncio y quién sabe quién eres sabes bueno y qué pasó o sea qué hicieron después lo que hizo mi mamá es que en el pueblo se enteró que una agencia que si lleva a la gente al extranjero y ya sí se fue o sea también dio un adelantado y todo y se hizo los papeles que el médico que análisis no sé qué porque pues vas ilegalmente o sea tienes que hacerte cosas te llenan o sea tienes que cumplir como ciertos requisitos sí oye y por ejemplo hay como un examen de idioma o solamente tiene como que si ella demuestra que habla en el en el interview en la entrevista en la entrevista cuando tú dices que quiero ir para cuidar adultos mayores de la pues la gente que está encargada de ir en la agencia te hacen una entrevista de idioma para que tú o sea para que se den cuenta que si sabes o no porque si no puedo decir si está ahí y pues no sé no ok ok entonces y cuánto tiempo se fue tu mamá a trabajar un mes porque cuando cuidas adultos mayores es un mes sí ah no sí pero me refiero un mes y regresó pero cuánto tiempo estuvo yo nada más fue un mes a solo porque tuvo allí un incidente y es que la señora era un poco loca porque amenazó con el cuchillo de mi mamá uy sí sí o sea como que le tocó muy mal pues porque yo conozco casos que nunca le han pasado nada y que muy bien sabes o sea nada más que le tocó muy mal entonces mi mamá se asustó y dijo ya no vas ya no ya no a que me den le pago a mi mamá mil euros que es un buen para el sueldo de rumanía en esa época también ahorita este y dijo no o sea a que pues tenga yo mis mil dos mil euros dice no mejor o sea y que me quede muerta por algún lugar dice no es mejor yo aquí en rumanía con mi sueldo y está bien entonces ya no se fue porque le quedó asustada pero lo que hizo después es que se fue a eslovaquia a una fábrica de cartones ok o sea literal lo que hacía era del cartón que era plano hacia una caja o sea las armaba no armaba exacto una caja sí y tenía que aprender saber el idioma en eslovaco no porque era una fábrica o sea más bien tienes que aprender el idioma cuando vas a interactuar con alguien si no no es necesario exacto exacto claro también si tú vas al campo y sabes el idioma o sea puedes hablar con el jefe y así sabes entonces el jefe si te ve como que oye mira este si lea ya sabes pero si no sabes el idioma pues no vas a hablar ni con el jefe ni con nadie porque pues no te puedes entender oye a ver sé que por ahí tenemos otras dos historias que quieres platicarnos pero quiero que nos platiques esto de las agencias antes cómo funciona o sea cómo cómo es que existen cómo es que te llevan cómo es que te traen cómo funciona es que mira desde que ya rumanía está en la unión europea es legal llevar a gente a trabajar en el extranjero entonces las agencias lo que hacen es que platican con por ejemplo con la familia con la familia digamos alemana que dice yo te voy a traer a una mujer o a un hombre que te cuide rumano pero para eso necesito que me das me des una comisión entonces ellos reciben comisión de la familia alemana y también de la mujer o del hombre rumano que se va a ir al extranjero también de ella reciben una comisión entonces las agencias reciben comisión como de las dos partes de quién va y de quién va a recibir exacto sí y ella y tú o sea y la persona rumana paga el transporte exacto o sea la misma agencia tiene como los camiones o exacto sí los vehículos cuando la agencia es muy grande sí ok y bueno así es por ejemplo la agencia que está en mi pueblo hay seguro de agencias que no sé si funcionan así pero esta es que puede haber como más grandes o más chiquitas no sí ok y la gente se podría ir por su cuenta también a trabajar al extranjero pero puede que lo mejor sea más complicado porque al final las agencias ya tienen como los contactos es que mira cuando ya vas por tu propia cuenta al menos tienes que saber el idioma para saber decir no es un trabajo no o sea para que negocio es tu precio de trabajo y así tu sueldo o sea tienes que saber el idioma no te puedo decir así como no sé nada de alemán y me voy a Alemania a buscar trabajo o sea claro lo que tiene la agencia es que la agencia te asegura sí que tendrás un trabajo en el extranjero y te hacen todo el contrato y todo bien o sea tú literal nada más sabes que mañana vas al extranjero preparas tus maletas y no sé qué te vas a ir sabes con quién te vas a ir y listo o sea como que vas más cómodo claro oye podríamos decir ahora entonces como primeras conclusiones así como hacer aquí como un una pausa de todo lo que hemos platicado entonces qué podríamos decir que son como las primeras conclusiones de esto que estamos platicando que realmente pagan mejor en el extranjero o sea que el que no a ver es que quiero como como poner como clara esta parte de que si es mejor la vida en el extranjero o sea en Alemania porque pagan mejor pagan mejor pero también la vida es más cara en Alemania exacto sí o sea a lo que voy es si la gente de de Rumanía trabajara y viviera todo el tiempo en Alemania no sería rentable sí o sea no vivirías muy bien que digamos o sea lo que funciona es trabajar en Alemania y vivir en Rumanía exacto entonces te va muy bien claro no te va muy bien sí entonces es las personas que se van van trabajan ahorran tienen que pagar por ejemplo su comida no los que van por ejemplo a recoger verduras o frutas sí al que van al campo tienen que pagar su comida le aseguran dormir o sea le aseguran dónde dormir pero la comida sí tienen que pagar pero lo cuando cuidas adultos mayores allí te pagan la comida y dónde dormir porque como los cuidas en su casa pues allí tú haces la comida y comes de ahí mismo exacto exacto sí o sea como que va íntegro el sueldo como que no gastas nada tú en el extranjero y en construcción también tú pagas tu comida tu comida porque donde dormir ya te aseguran también entonces ahí es como funciona no o sea si vas a trabajar al extranjero y vives en Rumanía te va a ir muy bien sí ok primeras conclusiones exacto esperemos que no vayamos muy rápido y que no estemos haciendo bolas a la gente pero a mí este tema de que la gente se va a trabajar y cómo funciona me parece que es muy 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 interesante es que fíjate como hay muchos humanos que viven que viven en el extranjero son nada más que trabajan o sea que ya hay gente que vive allá o sea a mí me encantaría poder como entrevistar a la gente que vive allá sabes o sea como como fue que llegaron como como le ha ido como estar en ese país sabes o sea sí me encantaría como saber porque es el de la gente que yo conozco pero me gustaría como conocer a más gente de eso que alguna vez lo hemos intentado pero es complicado no que la gente quiera como abrirse y contar esas pues su historia no sí a veces cuando les digo que vamos a grabar todo la gente dice mejor no te cuento nos sentamos y platicamos pero no grabes exacto sí pero a ver ahora vamos a hablar de el tema económico de cuánto se gana o sea por ejemplo cuánto gana alguien que va a recoger manzanas cuánto gana alguien que va a cuidar a una persona o cuánto gana el que va a la construcción bueno ahorita depende en qué país vas porque también eso importa pero así como precios aproximados promedios no importa como en qué país vas a ir o sea me refiero si vas a Alemania a Luxemburgo a Bélgica a Francia a Italia o sea como estos países España incluido también o sea si tú vas al campo ganas entre mil euros y dos mil euros que y yo digo estos precios porque con eso tú te vas a quedar al final del mes claro o sea porque puedes ganar dos mil euros pero si quinientos va a ser tu comida para ese mes pues entonces pues es mil quinientos ¿sabes? claro claro o sea esto que dices como entre mil y dos mil euros son como íntegros o sea lo que tú ya te puedes traer a Rumanía exacto pero es que también depende mucho porque depende si negocias tu sueldo o no o sea hay muchas variantes claro sí sí pero promedio podríamos decir entre mil y dos mil mil y dos mil esto es en recoger frutas y verduras sí dos mil euros ahora ¿qué pasa con la gente que va a cuidar adultos mayores? aquí sí les va un poco mejor ok porque son como entre mil trescientos dos mil diría yo aunque sí hay casos que reciben dos mil quinientos euros y aquí depende porque realmente si el hombre que se fue a cuidar a la familia como le cae muy bien a la familia y así le dan como propina ¿sabes? ok o sea como que depende también como el trato que tienes con ellos y entonces pues te pueden dar más ¿sabes? claro porque también pasa que luego las familias ¿no? del extranjero como que ya no quieren que venga quien sea ¿no? sí exacto o sea como que ya le agarraron cariño quieren nada más a ella ajá a esta persona y entonces le piden a la agencia sí pero quiero a esta persona ajá y entonces la persona está en la postura de bueno puedo pedir más porque nada más me quieren a mí ajá ok entonces ellos son como ellos les va un poquito mejor que los que trabajan en el carro bueno y además les va un poquito mejor también porque no pagan la comida claro entonces también eso es un ahorro sueldo íntegro ajá exacto todo lo que reciben ellos es para ellos o sea y ahora en la construcción que es que dices que es a los que mejor les va en la construcción les va mejor porque en Alemania si pagan mucho más mucho más bueno depende también cuántas horas trabajas pero normalmente es entre 2.000 y 3.000 euros al mes o sea que sí es bastante es que es muchísimo ¿no? sí es bastante pero bueno es que construcción también no vas a Alemania y dices yo sé de construcción y no sabes nada o sea ya tienes que tener años de experiencia claro si ya tienes 10 años en construcción o en interiores pues claro que te va a ir mejor y también si tú trabajas muy bien la agencia o hasta inclusive el dueño en Alemania ya no le importa la agencia de Rumanía y dice te contrato independientemente nada más a ti o sea te contrato directamente ajá exacto sí 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 oye es que a ver cuando hablamos de 2.000, 3.000 euros sí es muchísimo es muchísimo o sea comparado con Rumanía o también con México sí no no me siento rica o sea es que es muchísimo dinero o sea con 2.000, 3.000 euros son en México son alrededor de como de 50.000, 75.000 pesos es que es muchísimo sí es muchísimo es muchísimo dinero o sea en México con ese sueldo haces muchas cosas o sea muchas entonces es muy pero es que mira por ejemplo para que se den cuenta tengo un amigo que trabaja en construcción y dice sí yo gano 2.000 euros dice pero 500 euros son nada más de mi comida al mes entonces realmente gano nada más 1.500 lo que se puede traer a Rumanía claro o sea es nada más una persona 500 euros al mes nada más de comida claro es que es mucho claro es que es a lo que íbamos o sea si ese sueldo de 2.000 euros en Alemania si vives todo el tiempo en Alemania y tienes tu familia allá pues no logras hacer mucho sí claro el punto es que ahorres te vengas a Rumanía y entonces ya puedes vivir mejor acá sí, sí, exacto que es muy típico por ejemplo también no he escrito aquí nada de eso pero yo cuando era mi último año en la escuela que ya en esa época todo el mundo ya tiene 19 años entonces ya puedes ir legalmente al extranjero a trabajar todo el mundo en verano que son 3 meses de vacaciones todo el mundo se va al extranjero yo no fui mis amigos mis compañeros de la escuela iban 3 meses a recoger lo que sea en el campo y llegaban y lo que hacían se compraron un coche claro porque eso es como ya te va bien ¿sabes? o algo así no, es que aparte a ver, te vas 3 meses son alrededor de 3 mil, 4 mil euros sí y se compran coche pero se compran coche de segunda mano no nueva vamos a hacer una pausa para checar las cámaras porque creo que estoy viendo que una nos dejó de grabar así que vamos a nuestro corte comercial ¿listo? lista, regresamos a ver, nos quedamos en esto que las personas aquí compran en Rumanía muchos coches de segunda mano o sea, es muy, muy común y esto podríamos hacer otro podcast de esto ¿eh? sí, es que por ejemplo hay gente que se dedica a ir a Alemania o lo que sea a comprarse coches de segunda mano y aquí los revende sí podríamos hacer otro podcast ¿eh? o muebles o así yo creo que es que sí esto es una historia podríamos platicarlo y organizarlo y platicar otro podcast de eso porque también es como es algo como muy muy de aquí ¿no? como muy del estilo de vida que se lleva aquí en Rumanía que también estaría bueno platicar pero a ver ahora quiero que nos platiques a la edad que ya nos platicaste los sueldos de cuánto pueden llegar a ganar en un trabajo en el extranjero ¿cuánto ganaría? o sea, ¿cuál es el sueldo mínimo aquí en Rumanía? o sea, ¿cuánto? si se quedan a trabajar aquí el sueldo mínimo en Rumanía justo ahorita en enero ya subió un poquito es 1.386 ley o sea que tú recibes en la mano esa cantidad no es neto que tienes que pagar muchos impuestos ¿no? o sea, en euros son 281 euros ok dices ya redondearle tú a 300 euros y dices tú 1.000 euros en el extranjero pues evidentemente me voy eso significa tres meses o sea, tenemos que trabajar más de tres meses en Rumanía para recibir ese sueldo o sea entonces claramente mucha gente se va y el mínimo es 1.000 euros o sea, eso es lo mínimo claro o sea, lo mínimo que vas a recibir en el extranjero aunque eres muy malo en recoger uvas o lo que sea eso es lo mínimo que vas a recibir bueno, digo hay excepciones pero normalmente así es oye ¿y sabes por ejemplo cuánto es un sueldo mínimo en no sé en Francia o en Alemania? en Francia justo bueno, es que no sabía yo ahorita investigué para este podcast dice que son 1.600 euros y que por ejemplo en Alemania en Alemania no, en Austria no hay un sueldo mínimo pero no te pueden pagar de 1.000 euros menos o sea, no te pueden pagar menos de 1.000 euros menos, exacto yo más menos menos de 1.000 euros bueno, entonces a ver si es que si comparamos los redondeados 300 euros del sueldo mínimo de Rumanía contra los 1.600 de Francia de Francia dice no, pues que si voy o sea claro claro, sí digo, por eso también cuando muchos pensamos en Europa y piensas en Francia piensas en Alemania dices es que es carísimo ir a Europa ¿no? es muy y sí y sí es caro si vas a estos países es muy caro pero si tú empiezas a venirte a este lado de Europa ¿no? como Rumanía Hungría Polonia exacto sí no, Bélgica no Bélgica no Bélgica es muy caro no, no Ucrania exacto Bulgaria 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 ahí sí, Bulgaria digo, ya el costo de vida empieza a bajar y ya no se hace tan caro sí, exacto sí entonces nosotros como que yo digo yo cuando estaba en México y por lo que piensas de Europa es carísimo todo ¿no? pero no o sea, están como las dos las dos partes ¿no? sí bueno ahora acabando esa parte del salario mínimo hay otra parte que platicamos hace ratito que quiero que nos platiques que se dice en rumano alocatzie algo así sí alocatzie yo no sabía que en México esto no tiene ahorita me enteré recién alocatzie es una palabra en rumano que significa que el gobierno te da cierta cantidad de dinero por tener un hijo hasta los 18 años diferencia mucho si es un bebé de 0, 1 y 2 años te dan más después menos o sea en Rumanía sí es y también yo hasta la escuela hasta los 18 años recibes recibía como 60 leyes o sea casi nada o sea no era nada al fin y al cabo no era mi dinero era de mi mamá pero bueno pero el gobierno de Rumanía a todos los papás que tengan hijos sí les asegura que durante de los 0 años hasta los 18 les va a dar dinero algo sí algo o sea es como algo que está 100% seguro para todos los Rumanos que tengan hijos sí a ver por más chiquito que sea el apoyo al final es un apoyo claro claro sí sí que de algo servirá de algo ayudar claro sí sí ahora lo interesante de esto de esta no sé realmente cómo se traduce buscamos el traducir el alocatzie pero no pero no no encontramos una palabra pero es como este apoyo del gobierno cambia mucho del apoyo que se da aquí en Rumanía con el que puedes llegar a encontrarnos en Alemania sí o sea por ejemplo yo tengo unos amigos vecinos de hecho que se fueron a Alemania a trabajar y tienen un bebé entonces el bebé tiene menos de dos años el bebé recibe del gobierno de Alemania 300 euros al mes más la mamá 300 euros bueno y eso es porque el bebé es muy pequeño pero después ya la mamá ya no recibe nada reciben nada más el hijo pero 300 euros es el sueldo mínimo de Rumanía claro o sea o sea entre el bebé y la mamá reciben 600 o sea entre los dos reciben dos sueldos mínimos de Rumanía exacto solamente por vivir en Alemania exacto es que creo que ahí es cuando te das cuenta que a muchos países nos hace falta ya como avanzar en muchas cosas hay muchos apoyos de otros países que a mí me sorprende o sea que existan esas cosas digo es que qué bueno qué bueno y ojalá que poco a poco pues todos los países puedan comenzar a implementar pues ese tipo de cosas sí es es un tema complicado complicado porque también dicen que si tienes más hijos es más dinero y también si es más grande como que el niño va a pedir más cosas entonces también es más grande o sea realmente no sé no sé cuánto cuánto te pueden dar por ejemplo si tienes cinco hijos ¿no? o sea no sé pero digo este caso en específico porque son mis vecinos sé cuánto es oye y es también digo es común que los rumanos se vayan al extranjero y regresen pero también es común o a lo mejor en menor cantidad pero que las personas que familias completas se vayan y se queden pues no es menor cantidad porque son los ocho millones que te decía al principio que son bastantes ocho millones de rumanos están no viven en Rumanía y viven en otros países principal país donde hay muchos rumanos más de un millón es Italia y después España allí hay muchos rumanos por eso puedes encontrar que rumanos entienden el español o el italiano o escuchas en la calle que hablan italiano pero es porque están practicando para irse o ya regresaron ¿sabes? oye pues todo un mundo ¿no? o sea mis vecinos por ejemplo el papá se fue al extranjero cuando aún estamos todos jóvenes adolescentes en la escuela y bueno vio que se gana muy bien y así que le va bien entonces se fue también la mamá y dejaron a los hijos solitos pero bueno es que ya los hijos ya tenían 18 años o sea le faltaba nada más un último año de escuela entonces los puedes dejar solos ¿no? ya son grandes ya se cuidan solos exacto entonces después que ellos acabaron la escuela dos de sus hijos van al extranjero a trabajar con ellos y ahora están viviendo todos en una casa en Alemania o sea y allí allí trabajan pero no crean que están en Múnich ¿no? en la capital no están en un pueblecillo donde justo allí trabajan también claro cerca de los trabajos ¿no? sí o sea y me imagino que también y les va bien o sea les va bien y me imagino que muchas familias hacen se van trabajan durante a lo mejor años ahorran y luego regresarán a Rumanía como al a lo mejor al retirarse ¿no? exacto yo creo que eso es porque es es muy común que muchos papás se vayan al extranjero a trabajar que se van nada más así como a probar un mes o a recoger frutas o lo que sea y van allá se quedan por tiempo porque puedes ir a recoger siempre algo ¿sabes? si tú pides y eres muy bueno puedes siempre recoger cosas entonces llegas a Rumanía o lo que haces es que ya buscas como donde vivir por allá y cuando tus hijos ya tienen 18 años o ya acabaron la escuela que estaban en Rumanía cuidándos por los abuelos o sea se van también ellos y ya viven allí así tengo unos unos conocidos que ya los hijos ya están grandes bueno ese caso fue que los trajo de muy pequeñitos o sea ni estaban en la escuela y los llevó y ahora están en la universidad allá en España o sea como que es muy común encontrar como casos así que ya si hubieras allá o sea claro claro o sea desde muy chiquitos comenzó como con sus papás ¿no? que se van a trabajar o sea se fueron a España y no sabían ni decir hola entonces allí aprendieron todo oye pues bien interesante esta parte y nada más ya para último para ir cerrando este podcast porque yo creo que este episodio va a durar más de lo normal probablemente pero es que había mucho mucho que platicar esperemos que no hayamos hecho bolas a la gente yo creo que y mira y si tienen preguntas o algo así que algo no entendieron podemos hacer como una segunda parte aclarando aclarando dudas totalmente si hay alguna pregunta duda que tengan escriban en los comentarios ¿no? y si hay como bastantes podemos hacer como un segundo episodio como respondiendo ¿no? contestando dudas estas dudas y nada ya para cerrar creo que nos platiques este tema de hay un programa en Rumanía del gobierno rumano para poder como evitar ¿no? que haya como esta que más gente se vaya al extranjero sí, claro este ahorita no muy recientemente es un programa como muy joven que el gobierno de Rumanía está iniciando para que para que regresen a los que están allá en el extranjero pero la verdad no sé si tenga mucho éxito ya que la gente ya tiene su vida allí sea donde sea Alemania España Italia o sea su vida ya es allí con hijos o sea difícil yo siento que difícilmente van a llegar a pienso en mis vecinos que yo no creo que van a llegar a Rumanía o sea ni con el programa ni sin programa o sea yo creo yo creo que por lo que hemos estado platicando por lo que conozco es que Rumanía desde los últimos 4 o 5 años para acá ha doblado su sueldo mínimo sí o sea literalmente lo ha doblado en los últimos 4 o 5 años sí yo creo que lo que están tratando de hacer es como un poquito ir también creciendo ellos en cuanto económicamente para poder darle más a la gente y entre más también puedan dar creo que también va a haber menos menos gente que se vaya exacto sí claro sí puede ser es que fíjate que allí también es un problema porque sabes que puedes ganar viviendo en Rumanía y sabes que el sueldo mínimo son 300 euros y sabes que puedes ganar o sea como el triple en un mes yendo al extranjero como joven claramente te atrae eso y ya ni estudias o sea también es eso el problema de Rumanía que ya mucha gente ya no estudia porque dice pues para qué estudiar me voy a a ganar mucho dinero y llego a Rumanía y eso digo ¿sabes? sí, sí entonces también eso es un problemita allí pues interesante y complicado sí no este pues no sé este algo más que quieras como agregar pues no no yo siento que podríamos seguir platicando yo no sé aparte yo siento que podría seguir platicando de cosas que nos hemos escuchado que nos han pasado pero se va a ser eterno esto sí pero podemos ser un segundo episodio ¿no? sí entonces déjenos sus dudas este gracias por escucharnos si llegaron hasta este punto este pues gracias por escucharnos a todos espero que no nos no los hemos haciendo bolas hoy hoy Dan habló lo que nunca había hablado sí creo que sí es que digo bueno claro tú conoces todo esto tú eres la que sí de chiquitas o sea son es algo que tú has vivido todo el tiempo y por ejemplo lo que es muy común es cuando se van al extranjero a trabajar es que llegan a Rumanía y se hacen sus casas más bonitas entonces por ende tú cuando vayas a un pueblo más pueblo porque también pasa en la ciudad pero más en el pueblo si ves que una casa ya es remodelada y así dices se fue al extranjero o sea o si no tiene una función o un trabajo aquí muy importante para que tenga dinero para esas cosas pero si no dices no se fue al extranjero o sea claro vivió allí un año y ya llegó con dinero y se hace en su casa pues sí muchas cosas que podríamos seguir platicando como eso de las casas tú vas caminando en la calle de un pueblito y dices este fue al extranjero este no este sí este no exacto sí pues sí bueno ahora sí nos despedimos esperamos que a Mantic les haya gustado este capítulo este episodio y como dijimos si tienen como dudas o algo así lo pueden escribir aquí y podemos hacer como una segunda parte y bueno nos vemos y escuchamos en un próximo episodio bye bye bye